Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en Directo, versión Spring Training. Estamos siguiendo de cerca todo lo que va sucediendo en el béisbol de grandes ligas, por supuesto enfocándonos un poquito más en los venezolanos, pero dándole un vistazo general también a lo que sucede en el mundo del béisbol. Hoy nuevamente junto a Andrés Espinoza y César Sequera Ramos, redactores ambos de la sección de béisbol de Sports Venezuela.com. Bienvenidos muchachos y para empezar de una vez les voy a lanzar el primer picheo del día. Carlos Carrasco, su situación de salud, ya el manager de los Mets habló de una ausencia que no está relacionada a una lesión, se complicaría en todo caso la situación de Carlos Carrasco con los Mets y su propia situación personal de salud como tal. Bienvenidos muchachos nuevamente y comienzo con César para que nos dé un poquito más de detalles sobre esta situación. Sí, la verdad es una noticia que personalmente tomando el contexto de quién se trata, uno se preocupa inmediatamente. Por supuesto uno como periodista del trabajo no es alarmar a nadie, pero ayer el manager de los Mets, Luis Rojas, comentaba que Carlos Carrasco no había comenzado a entrenar por un problema, no tenía nada que ver con una lesión. Sin embargo, Carrasco se reportó al campamento de los Mets en Florida desde el pasado 14 de febrero, o sea que está ahí y que sencillamente no ha empezado a entrenar debido a la historia del médico de Carlos Carrasco, que no hace falta ahondar en muchos detalles. Es una noticia que preocupa mucho, aunque nadie ha dicho que esto se trate por un positivo por COVID-19. Sin embargo, el equipo de los Mets está con la expectativa de que Carlos Carrasco se incorpore a finales de semana, pero es una noticia que tenemos que monitorear y seguir con mucho cuidado tomando en cuenta quién es el protagonista, no solo por ser venezolano, por supuesto. Sí, así es. Andrés, ¿cómo lo ves desde afuera? Pareciera, bueno, preocupan las dos cosas, tanto la salud en lo personal de Carlos Carrasco, como también cómo puede afectar ya en su labor profesional, su preparación de cara a la temporada y después lo que pueda significar para los Mets no contar con una de las piezas atractivas del cambio por Francisco Lindor. Sí, sin duda, sin duda, Alejandro. Es un tema muy delicado, bien como comentaba César, sin ganas de alarmar, porque no sabemos todavía con exactitud el motivo por el que, por esa ausencia justamente de Carrasco, pero tomando en cuenta ese historial médico, pues es algo preocupante y es una de las razones que quizá muchos peloteros decidieron no jugar justamente la temporada pasada, entre ellos Félix Hernández por nombrar un venezolano, porque tenían miedo justamente o cierto temor a cómo iba a ser el protocolo de seguridad, cómo se iban a afrontar las cosas en esta temporada y hay peloteros que, como Carrasco, son de alto riesgo porque vienen justamente con algunas enfermedades del pasado. Hubo otros peloteros que, a pesar de ser de alto riesgo, decidieron jugar, recuerdo por lo menos el caso de Liam Hendricks con los atléticos, él tiene un detalle de salud desde que estaba en la adolescente en Australia, del cual nos enteramos justamente después de que había iniciado la temporada y era considerado un jugador de alto riesgo, sin embargo decidió jugar. Hubo otros que, por supuesto, respetables totalmente, prefirieron apartarse, prefirieron ver cómo estaban las cosas y ya se van a reincorporar a esta campaña e incluso hay otros que todavía prefieren mantenerse alejados por esta campaña, ver cómo se va a desarrollar todo porque el coronavirus sigue siendo un problema, eso hay que recordarlo, no ha pasado, eso obviamente ya quizá las grandes ligas están un poco más preparadas, pero la amenaza del COVID pues sigue latente, sigue presente y sigue siendo algo de lo cual hay que tener mucho cuidado. Sí, la situación es igual o peor que la que se vivía hace un año cuando se decidió suspender el sprint training en su momento y la verdad, bueno, el año pasado se llevó a cabo la temporada en las condiciones en las que se llevó a cabo y este año ya con más tiempo de preparación, pareciera que está mejor preparada la liga, pero seguimos viendo ese tipo de casos que ya comentaba Andrés y que comentaba César, incluso pelotero Ian Desmond dijo que no va a jugar este año, prefiere ni siquiera ganarse ese dinero sino quedarse y resguardarse y pasarla con su familia porque bueno, hay gente que simplemente tiene este tipo de condiciones o que no quiere arriesgarse simplemente por seguir jugando béisbol, ¿no? Y hablando un poquito del protocolo, hoy John Heyman temprano reportaba que Aníbal Sánchez va a estar monitoreando, esperando la propuesta que él desee y además monitoreando los protocolos de salud. Cuéntanos un poquito más sobre esto, César, y piensas que es la, bueno, ya nada más quizás del lado deportivo, piensas que es lo correcto para alguien como Aníbal Sánchez darse el lujo quizás de ni siquiera aceptar ciertas ofertas y esperar a que se acerque un poquito más la temporada sabiendo cómo está la agencia libre en estos momentos. Sí, bueno, si analizamos solamente desde el aspecto deportivo dentro del reporte de Heyman también aseguraba que Aníbal Sánchez se vio bastante bien durante una exhibición que realizó en Florida y que varios equipos de las grandes ligas fueron a verlo, que sus picheos tenían fuerza, que tenían movimiento y el comando suficiente, y yo creo que esa buena noticia para Aníbal Sánchez le da la oportunidad de ser un poco más paciente para que un equipo con clara oportunidad para él estar dentro de una rotación llegue, y es precisamente eso lo que señalaba Heyman, que Aníbal Sánchez más allá de esperar y ver la efectividad del protocolo de seguridad de MLB, también está esperando que ese equipo indicado lo llamara y que por supuesto fuera una oferta que lo satisfaciera a él todas sus necesidades. Yo creo que es una decisión correcta y sencillamente va a esperar a que llegue esa oportunidad, porque aquí esto es una guerra de desgaste, los equipos no quieren soltar dinero en este momento y los peloteros tampoco pueden irse a las primeras y menos, mucho menos un pelotero que ya es veterano, que seguramente ya tiene su futuro garantizado y que quiere permanecer en las grandes ligas, bueno, para seguir aumentando sus números y su éxito. ¿Cómo lo ve Andrés? Sí, de acuerdo también Alejandro con lo que dice César y vamos al mismo punto al que tocábamos anteriormente, creo que imposible, por lo menos a mí me resulta imposible criticar a un pelotero que decida, bien sea no participar o esperar, cuando se trata de un tema de salud tan delicado como el que está justamente, o el que se reporta justamente, que es el que tiene preocupación Aníbal Sánchez, ¿no? Aníbal es un pelotero que viene en una temporada muy poco positiva, digamoslo así, evidentemente como dice César junto con el colombiano Julio Teherán hicieron ese showcase en el que, bueno, impresionaba y justamente este reporte de Heyman aclara muchas dudas porque el mismo Heyman después de ese showcase dijo que tanto Sánchez como Teherán habían lucido muy bien, que habían impresionado a varios equipos, recuerdo que hasta 27 representantes de equipos estaban en ese showcase, o sea que generó mucho interés y se dijo que los dos estaban lanzando bastante bien y entonces, y que se esperaba que firmaran próximamente, cuando pasaron los días y pasaron los días y pasaron los días y todavía veíamos que nada, que ninguno de los dos firmaba y bueno, particularmente ya enfocándome en el caso del venezolano Aníbal Sánchez, sorprendía, o le decía, bueno, Heyman como que a lo mejor se equivocó y Aníbal como que no impresionó tanto de lo que él reportó en su momento, pero ahora se entiende mucho más la situación y es el mismo Aníbal Sánchez, creo que es algo sorpresivo para todos, el que ha decidido, no mira, las ofertas por lo menos por ahora las voy a aguantar, lo bueno para él es que si ya tienes, ya tuvo ese showcase, ya impresionó, ya dejó esa buena impresión en los equipos, el picheo siempre va a ser necesario, lo cual que cuando Aníbal Sánchez finalmente decida, si en efecto decide participar en la temporada, realmente no creo que vaya a tener problema en conseguir un equipo. Sí, la única. Alejandro, y algo para complementar la idea de Andrés, es que el picheo nunca sobra en las grandes ligas y mucho menos para esta temporada, que fácilmente un brote o un descanso o una lesión te va a obligar a mover tu roster, quizás va a ser más complicado traer a pitcher de las ligas menores y siempre tener un brazo como Aníbal Sánchez, que ya está preparado para estos tipos de escenarios, que ya ha lanzado por mucho tiempo en su carrera más de 150 episodios, es importante tenerlo y mucho más si se vio bien durante esa exhibición. Sí, correcto. La única complicación podría ser ya que se le vayan acabando los cupos en el roster, ¿no? Si ya terminas de armar tu equipo, ya de cara a la temporada, cada vez es más complicado, bueno, ok, te voy a dar este último puesto en el roster como un relevista largo, por ejemplo, que podría ser el caso de Aníbal Sánchez, que si no está en el sprint training es más difícil pelear por un puesto en la rotación, ¿no? Porque tú dentro del sprint training puedes demostrar como abridor y bueno, ok, pareciera que está apto como para ser el cuarto o quinto abridor de cualquier equipo, pero si no estás ahí o llegas después con una carga de trabajo distinta, hay que ver qué tantas oportunidades puede recibir Aníbal Sánchez, pero bueno, es parte de esta nueva realidad que se está viviendo también en la agencia libre, ya no es solo lo deportivo, lo económico que comentaba César, que los equipos están siendo cautos a la hora de invertir, sino ahora también la parte de la salud, que por supuesto es lo primordial, ¿no? Sin salud no habría del deporte y simplemente no estaríamos nosotros hablando de todo esto, pero bueno, quiero enfocarme ahora, muchachos, en una nota que escribía Andrés Espinoza en esportsvenezuela.com en la que resaltaba a los venezolanos con casos intrigantes en la liga de la toronja y nos vamos a enfocar en cinco de ellos, Andrés menciona ahí muchos más y se va por equipo y las posibilidades que tienen en distintos equipos, pero vamos a enfocarnos en cinco peloteros venezolanos que en este sprint training se podría definir mucho sobre su futuro este año y también en su carrera, ¿no? El primero de ellos es Ender Inciarte, con los bravos de Atlanta ya desde hace un par de campañas dejó de ser el centerfield titular prácticamente, las lesiones también hicieron que Inciarte no pudiese tomar del todo ese puesto, ¿no? El resurgir de Ronald Acuña y la buena defensa que tiene Acuña también en el Jardín Central pareciera que llevó a los bravos a darse cuenta que simplemente no les hacía falta Acuña en ese sentido porque Acuña venía de ganar guantes de oro en varias ocasiones con los bravos de Atlanta y la verdad pasó de ser prácticamente la cara en su momento de los bravos ganando guantes de oro, conectando 200 hits, a pasar a ser un integrante del banco o ni siquiera a ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Cómo ven la situación de Ender Inciarte ahora sabiendo que, bueno, por ejemplo, Osuna va a volver con los bravos de Atlanta y las posibilidades de ser titular con los bravos se ven muy remotas, ¿no? Fíjate que en el caso de Ender Inciarte no es solamente esa profundidad que tienen los bravos de Atlanta con el regreso de Marcelo Osuna, sino que ese pelotero mimado por la organización que en su momento fue Ronald Acuña y que ahora es Cristian Pache ya pareciera que está listo para ocuparse del Jardín Central de los bravos de Atlanta. Actualmente las organizaciones tienen mucho recelo con el manejo de sus prospectos, especialmente por lo que tienen esa categoría de ser élite dentro de las grandes ligas y Pache es uno de ellos. Ya es un pelotero que jugó la temporada pasada de las grandes ligas, que se vio bastante bien en el Jardín Central y que todos los analistas consideran que es un potencial ganador del guante de oro. Los jardines del futuro de los bravos va a ser Pache en el Jardín Central, Ronald Acuña en el Jardín Derecho y posiblemente Marcelo Osuna o cualquier otro jugador en el Jardín Izquierdo. Y yo creo que los bravos de Atlanta se han encargado de que Ender Inciarte ya entienda eso y que lastimosamente en este momento pareciera ser un pelotero que tiene un rol secundario dentro del equipo. Andrés, ¿tú qué piensas? Sí, lamentablemente es cierto. Lamentablemente es cierto, Alejandro. La buena noticia para Inciarte es que Brian Snitker declaró recientemente que todavía Pache no tiene el Jardín Central asegurado para esta temporada. Ya muchos asumían que era así, luego de que él se estrenó justamente, que tuvo esa experiencia el año pasado. Muchos asumían que ya esa posición iba a ser de él en esta temporada y Snitker dice todavía no. Eso evidentemente, tal como dice César, él es el jardinero central del futuro y del futuro inmediato del equipo o casi inmediato del equipo de los bravos de Atlanta, pero en Ender Inciarte con esas declaraciones de Snitker al menos puede respirar y decir, bueno, voy a tener por lo menos alguna opción de que todavía pueda haber, por lo menos en el inicio de la temporada sobre todo, mientras a lo mejor Pache toma un poco más de ritmo en las menores o mientras se turnan en el Jardín Central en un inicio de la temporada antes, en definitiva, antes de que el equipo grande y de ver juegos, por lo menos en un inicio de la campaña. Hay que recordar que este es el último año garantizado de contrato que tiene Ender Inciarte, va a tener, los bravos tienen una opción de contrato sobre él para la temporada 2022. Si estamos hablando de que Pache posiblemente va a ser, o mejor dicho, va a ser el jardinero central del futuro de este equipo, es muy posible que Ender no ejerza esa opción sobre Ender Inciarte para la temporada 2022, pero este año sigue siendo uno muy importante para él porque si, bien sea con los bravos o con cualquier otra organización, tiene que demostrar en esta campaña que todavía puede rendir en las grandes ligas, que todavía sabemos que defensivamente sigue siendo un gran jardinero, pero que todavía puede batear a ver qué le depara justamente el futuro, posiblemente con otra organización para 2022. Sí, y eso de estar en el último año de contrato también le abre las puertas a los bravos de ofrecerlo en algún tipo de cambio a algún equipo que le haga falta una pieza de este tipo, ¿no? Un buen defensor, un corredor excelente en las bases, un bateador zurdo además que no le sobran tampoco a muchos equipos en grandes ligas y esa posibilidad que comentaba Andrés, incluso teniendo a los dos en el equipo de grandes ligas, puedes tener a Pache contra zurdos, Inciarte contra derechos, al menos en el primero o segundo mes de la campaña y ya después irle dando poco a poco la titularidad completa a Pache, ¿no? Igual estos jóvenes tienen que seguir respondiendo porque nosotros, aquí el secreto es claro, ¿no? El que batea juega, no hay No hay mucho más que analizar más que eso, pero bueno, siempre es cierto que es importante que el manager te dé esa espaldarazo porque lo que ha hecho Inciarte, por supuesto, por los bravos de Atlanta es importante y bueno, Sneaker creo que es uno de los mejores líderes en cuanto a eso, ¿no? Sabe cómo llevar este tipo de situaciones, lo vimos con todo lo que se vivió con Roland Acuña en su momento y él sabe cómo manejar este tipo de relaciones con los peloteros. El segundo pelotero venezolano en el que me quiero fijar de este artículo de Andrés Espinosa que está en SportsVenezuela.com es Renato Núñez. Ya analizábamos antes, Andrés, lo difícil que estaba o que estuvo o que ha estado la agencia libre y Renato Núñez creo que es el ejemplo perfecto. Si queremos ilustrar lo difícil que está el mercado, Renato Núñez es el ejemplo ideal. Lo firmaron a un contrato de ligas menores, no tiene garantizado su puesto en el roster de 40, que pareciera bastante probable que va a estar con los Tigres de Detroit. Aquí la pregunta es, ¿jugará en la inicial? Por ahí leía también que Miguel Cabrera quiere jugar un poquito más de primera base. ¿Le van a dar la oportunidad nada más como bateador designado? ¿Creen que podamos verlo nuevamente en la tercera base ocasionalmente? ¿Lo jugarán en los jardines para tratar de darle un espacio? ¿Cómo ven las posibilidades de Renato Núñez con los Tigres de Detroit? Comenzamos con César. A mí me parece que el problema de Renato Núñez durante las últimas campañas no ha sido su ofensiva. Batió estupendamente con los Orioles. Fácilmente se puede decir que es el mejor pelotero ofensivo de Baltimore en las últimas dos temporadas. A pesar de eso, fue cortado el roste por motivos económicos que, bueno, vamos a tocar quizás un poco más adelante con otra organización. El problema de Núñez es la posición. Es un jugador que, lastimosamente, y a pesar de ser joven, pareciera que su destino está ser bateador designado. Y yo no sé si Detroit es el mejor destino, tomando en cuenta que ahí está Miguel Cabrera, que va a jugar. No importa lo que bate, Miguel Cabrera va a seguir en la alineación diariamente de los Tigres de Detroit. El escenario ideal para Renato Núñez es que se convierta en un gran defensor de la primera base para recibir más oportunidades. Yo considero que él va a estar en el día inaugural con los Tigres de Detroit, pero lo ideal sería que él encuentre una posición, porque eso es lo que le sacó a él de los Orioles, y posiblemente va a tener problemas en el futuro en caso de no solucionarlo. Andrés, en la página web, esportsenezuela.com, también está una nota de Joseph Nyambre que habla de las posibilidades de que Cabrera juegue un poco de primera base. Sabemos, con todo lo que se ha vivido en los últimos años, sus lesiones, que no está Cabrera para jugar 120, 140 encuentros en la inicial, ¿no? Obviamente ahí se va a estar rotando y el manager AJ Hinch tiene en mente tenerlo en primera base una o dos veces por semana. ¿Serán el resto de esos juegos en la semana para Renato Núñez? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, Alejandro. Creo que sí, porque realmente, más allá de Miguel Cabrera, que tal como dices, según dijo recientemente AJ Hinch, por lo menos va a jugar quizá uno o dos días a la semana en la primera base. Más allá de esos días en los que le toque jugar a Miguel en la inicial, no veo ningún otro candidato que realmente le pueda pelear a Renato Núñez en la primera base. Jaymer Candelario quizá sería el otro que a lo mejor puede ver algunos juegos allí, pero realmente creo que la opción de Renato Núñez es real y grande de establecerse como el primera base de los Tigres de Detroit, pero tal como mencionaba César, ese punto defensivo es muy importante. La ofensiva de Renato está comprobada, no es un bateador obviamente de promedio, pero es un tipo que te saca una buena cantidad de cuadrangulares, que te remolca una buena cantidad de carreras también, y eso siempre va a ser importante. Tú lo decías, el que batea es el que va a jugar, y eso aplica en todos los casos. En el caso de Renato Núñez también es así, Detroit es un equipo que no tiene aspiraciones de realmente competir este año, ni tampoco en un futuro cercano, o sea que en ese aspecto Núñez también va a tener, no va a tener ningún tipo de presión en ese aspecto de estar con un equipo contendiente, donde posiblemente va a haber menos paciencia. En su caso en particular, siendo un pelotero joven, como también mencionaba César, seguramente le va a dar la oportunidad a Detroit de decirle, bueno, vamos a darle más campo, hablando en el caso de que tenga un inicio frío, que no comience desde un inicio bateando la cantidad de cuadrangulares que bateó con Baltimore el año pasado o en los últimos años, va a tener ese, me parece a mí, ese margen de tiempo que trae consigo jugar en un equipo que realmente no está buscando, no necesita ganar inmediatamente porque ya están pensando en el futuro. Sí, otro aspecto interesante aquí, también tiene que ver con un venezolano, es la llegada de Wilson Ramos. Wilson Ramos tampoco va a ser un receptor que esté jugando todos los días, él también, si lo quieren mantener en el line-up, AJ Hinch, también va a tener que recurrir a esa posición del bateador designado, y quizás esas una o dos veces que Cabrera juega la inicial, serán los mismos días que Wilson Ramos no esté detrás de la receptoría, sino que vaya como bateador designado, así que ahí incluso se podrían hasta competir la cantidad de turnos como designado Wilson Ramos y Renato Núñez, y bueno, ahí dependerá de cómo lo vea AJ Hinch. ¿Creen que a Detroit le llamaría la atención tener un pelotero como Renato Núñez, ya en otra función, ya más como bateador emergente, por ejemplo, lo verían en ese rol, en este equipo? Es que Renato Núñez tiene un atractivo, Alejandro, que es un pelotero todavía joven, es un pelotero que todavía hay potencial ahí por desarrollar, y que seguramente los Tigres de Detroit pueden haber hecho una inversión sumamente baja, con muy poco dinero, que ni siquiera le están garantizando un puesto dentro del roster, y encontrar un pelotero desde todos los días, ya le funcionó con J.D. Martínez, por ejemplo, que estaba por ahí deambulando por todo el béisbol, no estoy comparando por supuesto Renato Núñez con su defensiva, con J.D. Martínez, pero que era un pelotero que estaba deambulando por varias organizaciones, llegó a Detroit y se transformó en una superestrella. Entonces, este tipo de inversiones, si la vas a hacer por alguien, y ese tipo de riesgo vale la pena por Renato Núñez, que es un pelotero joven, y que seguramente tiene potencial. Fue por mucho tiempo un gran prospecto de los Atléticos de Oakland, por ejemplo. ¿Qué piensa Andrés? ¿Cree que puede quedarse así sea como bateador emergente, o cuál es la perspectiva con Renato Núñez en este roster de los Tigres de Detroit? Yo creo que en el caso de Renato tiene que ver un... tiene que pasar algo totalmente fuera de los planes, tiene que pasar algo muy raro para que realmente no vaya a ser el equipo, porque repito, no le veo tampoco un rival claro para pelearle justamente ese cupo en el roster a Renato Núñez. Ahora, si bien los números quizá por encima de Renato en la temporada pasada dicen que en efecto estuvo bateando muy bien, lideró su equipo en John Roberts en empujada, hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar también en la ofensiva de Renato Núñez, que quizá pueden haber contribuido tratando de ser como abogado del diablo acá a la decisión de Baltimore, que bueno, ellos tendrán sus razones oficiales, pero Renato Núñez no estuvo conectando la pelota con tan fuerte, ranqueó por ejemplo en el percentil 35, en el porcentaje de golpeo fuerte, en el de velocidad de salida en el percentil número 13. Son percentiles realmente bajos para... en los que estuvo ranqueando Renato Núñez en la temporada pasada, o sea que más allá de esos números que quizá a primera vista están allí, en una temporada un poco más larga, pudieron haber ocasionado justamente un declive grande en justamente esos números tanto de poder como obviamente en el promedio que ya mencionábamos, Renato Núñez nunca ha sido tampoco un bateador de promedio, pero hay ciertas cosas en las que Núñez todavía necesita mejorar, sobre todo en cuanto a la consistencia se refiere. Es un bateador que llaman los norteamericanos muy streaky, ¿no? De rachas, y creo que eso tiene justamente que... tiene que tratar de encontrar esa consistencia Renato Núñez porque en efecto, si bien estamos hablando de un equipo de Detroit que como dije no tiene quizá tantos rivales para que le puedan quitar tiempo de juego, ya vimos que nadie esperaba que lo dejara libre Baltimore, puede pasar también con cualquier otra organización. Alguien que se ha sido consistente en el poco tiempo que lleva en grandes ligas, ha bateado en esa temporada y media o no sé si contamos prácticamente dos temporadas de Luis Arraes con los mellizos de Minnesota, ahora también se ve en una situación interesante porque llegó Andrelton Simmons que podría jugar en el campo corto, los mellizos de Minnesota tienen varias opciones ahí, por supuesto, podría mover a Polanco, ahí Arraes obviamente se vería afectado, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Arraes? Que a pesar de haber bateado, decíamos que el que batea juega y ha jugado Arraes con este equipo de Minnesota, pero ahora podría haberse disminuido su tiempo de juego, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Luis Arraes? Fíjate que no, yo no estoy de acuerdo Alejandro porque me parece que Luis Arraes va a asumir el rol que dejó Marvin González con los mellizos, Marvin González ahora firmó como agente libre con los medias rojas de Boston y Luis Arraes va a ser el utility del equipo, de hecho el cuerpo técnico de los mellizos ya se lo confirmó y dependerá de él y su habilidad para jugar las esquinas de los jardines, desarrollarse como un inicialista, jugar en la segunda base, en fin, se va a mover por todo el terreno de juego porque nadie en las grandes ligas, ni siquiera los mellizos, ni cualquiera de las otras 29 organizaciones dudan de que Luis Arraes va a batear, entonces me parece que se va a convertir en un utility y este rol que actualmente en el béisbol es tan popular y es que es tan querido por todas las organizaciones le va a permitir a él jugar quizás no todos los días pero sí muchos encuentros. ¿Qué piensa Andrés al respecto? Lo que pasa en este caso Alejandro y César es que si bien es muy válido lo que está comentando César, el año pasado hubo una irregularidad que fue que Josh Donaldson se lesionó por una buena cantidad de tiempo y eso le permitió no solo a Marvin sino a Eri Adrianza jugar más juegos de lo que realmente creo que tenía previsto que jugara cada uno de ellos, además de que Arraes también se lesionó, entonces se abrió un cupo en la segunda base, se abrió un cupo también en la antesala y Marvin y sobre todo Eri Adrianza jugaron más de lo que realmente tenían previsto jugar en un inicio, evidentemente las lesiones pueden formar parte también de esta temporada, pero si todo sale, me parece a mí, si todo sale como se espera que salga en Minnesota, si Polanco se mantiene sano, si Simon se mantiene sano y Donaldson sobre todo logra mantenerse sano, el tiempo de Arraes creo que se va a ver considerablemente afectado, a pesar de que cuando ha estado sano, sano ha sido un muy buen bateador, ese apodo de la regadera creo que lo identifica perfectamente porque ha sido un muy buen bateador, pero es simplemente que con la firma de Anderton Simons, uno de los mejores campocortos o el mejor campocorto defensivo que tiene el béisbol, pues evidentemente se le complica mucho el escenario y pareciera estar en el lugar equivocado en el momento lo que pasa también Alejandro, para añadir algo muy corto, es que el roster de los mellizos debe ser de los más veteranos en todas las grandes ligas, Donaldson supera los 35 años de edad, Nelson Cruz ya incluso, ya pasó de largo esa edad, Anderton Simons más allá de sus habilidades para ser un tremendo campocorto defensivo, también es un veterano y ahí pareciera que los únicos peloteros jóvenes son Polanco y Luis Arraes, entonces dependerá de él y de esa capacidad, repito, de jugar en distintas posiciones. Sí, además hemos visto en los últimos años, a los mellizos les gusta este tipo de jugadores, que pueden ser muy polivalentes, lo vimos con el propio William Sastudillo, de receptor, jardinero, infielder, lo pusieron desde primera base, desde un poquito de todo, jugó William Sastudillo, y siempre le ha llamado la atención a este tipo de peloteros, ¿no? Ya comentabas el caso de Marvin González también, Eir y Adrianza también cumplieron esa función, y bueno, ¿por qué no? Ojalá Luis Arraes se le abra la puerta por ahí para ver bastantes turnos esta temporada, tiene apenas 23 años, lo reseña aquí Andrés Espinosa, los invitamos a que vean en profundidad todo el análisis de la situación, de nuevo, en la página web esportsvenezuela.com. José Altuve, un caso interesante, es un pelotero obviamente probado, MVP de la liga, de los mejores peloteros de esta generación, no solo entre venezolanos, sino en general, diría yo, pero tiene sobre sí una nube gris, ¿no? Una mancha. Enorme. Algo que quizás nos deja con ese sinsabor, porque después de aquel escándalo, o de que se hizo público aquel escándalo, los numeritos no han podido ser los mismos, por la razón que sea. Hablemos un poquito sobre la situación de Altuve, nadie le va a quitar el puesto de segunda base en los Astros de Houston esta temporada, pero tiene mucho que demostrar y que ganarse otra vez la confianza del mundo del béisbol, ¿no? Sí, y vamos a tratar de ser lo más claro posible, porque José Altuve es un pelotero que mueve muchas fibras aquí en Venezuela. A él nadie le va a quitar que es una superestrella del béisbol, que fue uno de los mejores segunda base del béisbol, que todavía se le puede considerar fácilmente entre los cinco, diez mejores camareros de la actualidad. Pero así como eso es real, no podemos negar que las últimas dos temporadas de José Altuve han sido muy malas, ni siquiera han sido promedio, han sido temporadas malas, quizás por las lesiones o porque el año pasado fue en pandemia y la gran mayoría de los bateadores no estaban a todo y no lograron producir por las razones que ustedes quieran. Pero las últimas dos campañas de José Altuve no han sido buenas y él necesita tener una gran actuación, no por razones económicas, porque eso ya lo aseguró con su extensión, quizás no para ayudar a los Astros de Houston a ser un equipo ofensivo, porque ahí está Carlos Correa, Alex Breckman y Jordan Álvarez, que también lo van a ayudar con ofensivamente, pero también para limpiar un poco su imagen, porque si hay un pelotero que quedó afectado con el escándalo de robo de señas, fue precisamente José Altuve, porque incluso George Springer, que también pertenecía a los Astros de Houston, la temporada pasada batió y en este momento se fue de los Astros y nadie habla de George Springer. Todo el mundo está convencido de que es un gran pelotero y es por eso que José Altuve necesita tener una gran temporada para volver a meter nuevamente en Riel una carrera que iba directo para el Salón de la Fama. Adelante Andrés, a ver. Sin duda, es que lo necesita, lo necesita y mucho, llama la atención justamente, quizás si se ve esta lista justamente en la nota, ves peloteros eso, que por lo general están peleando cupos, evidentemente no es el caso de Altuve, que como ya decía César y como decías tú también Alejandro, pues tiene su cupo más que asegurado, es una de las principales estrellas del equipo, pero sí tiene que probarse muchas cosas, incluso a sí mismo tal cual como lo colocaba en la nota y aquí tengo justamente el ranking de MLB.com que ellos sacaron listados justamente de los mejores en cada posición, los mejores 10 en cada posición previo al inicio de la primavera y en el caso de los mejores 10 de segunda base, donde uno está acostumbrado a ver Altuve de primero o segundo, quizás tercero cuando mucho, está en noveno José Altuve en esta oportunidad. DJ Lemejo del primero, Jeff Magnino del segundo, Ketel Marte, Brandon Lowe, Caban Villo, Jake Cronenworth, Donovan Solano y Chris Taylor, todos por encima de José Altuve, de acuerdo a esta lista de MLB.com, uno nunca espera ver a José Altuve tan bajo en estos casos, pero es que como ya bien decía César, sus últimas dos temporadas no han sido las mejores y bueno, particularmente esta última, porque todavía en 2019 tuvo números respetables realmente, números realmente que son buenos, pero en 2020 estamos hablando de un promedio de 219 que fue el más bajo de su carrera y un OPS Plus de 71 que también fue el más bajo de toda su carrera y que te habla particularmente de que José Altuve pues no ha sido, no estuvo ni siquiera por encima del promedio, no estuvo ni siquiera en el promedio justamente de los bateadores en esta pasada temporada. Entonces creo que tiene muchas cosas todavía que probar Altuve, es un pelotero de apenas 30 años de edad, no dudamos de que pueda justamente retomar ese ritmo, los números que tiene en su carrera más allá de ese escándalo del 2017, pues uno por supuesto quiere creer que Altuve por supuesto es un gran pelotero de igual forma, viene bateando incluso desde las ligas menores, entonces uno quiere creer que realmente Altuve puede recuperar ese ritmo y con apenas 30 años de edad pues está perfectamente en un momento de su vida para hacerlo. Sí, y bueno, ver a José Altuve detrás de Don Juan Solano en una lista de los mejores de segunda base, bueno, se ve que se están basando en la temporada de 2020, ¿no? Obviamente Solano sorprendió y se metió ahí entre los mejores de segunda base, pero está claro que Altuve debería superarlo, ¿no? Es un caso interesante porque la verdad que sí, genera, César decía, genera movimiento en las fibras allá en Venezuela, pero acá en Estados Unidos también, el mundo del béisbol está muy dividido en cuanto a la situación con los astros de Houston, muchos todavía guardan ese rencor de, bueno, este equipo hizo trampa y además quedó campeón porque si no hubiesen quedado campeones no pasa nada, fíjate que... Y ganó el MVP, Alejandro, en esa temporada. Ganó el MVP esa temporada, en una temporada que estuvo bastante peleada con Aaron Judge, y además es un equipo que le ganó a los Dodgers y a los Yankees, que son los dos equipos más populares en el mundo del béisbol. Hizo exactamente, tienen todo en contra como para que, bueno, el fanático común o quizás los fanáticos de estos equipos que son bastantes ya en sí, todavía tengan ese sentimiento en contra de los astros de Houston y Altuve fue una de esas caras. El otro, quizás el lado americano de los astros es Alex Bregman, ¿no? Que también era como la cara y más la actitud que tenía Bregman lo llevó a que mucha gente también la tomara contra él y contra el propio Carlos Correa, ¿no? Aunque Correa demostró, sobre todo en la postemporal año pasado, que tiene el nivel y que va a seguir respondiendo en este tipo de situaciones. Pero bueno, interesante lo de José Altuve y vamos a ver qué sucede este año. Yo, si todo sale bien, este domingo voy a ir a verlo allá en West Palm Beach, en el duelo que van a enfrentar contra los Marlins, el primer juego del Springtrain, y vamos a ver si juega de titular y si lo podemos ver batear y grabaremos el turno para colocárselo por acá a todos ustedes en Esports Venezuela. Para cerrar esta nota de hoy, quiero conversar sobre el quinto venezolano de este artículo que escribió Andrés Espinoza y es Félix Hernández. Félix Hernández llega después de un año de inactividad. Él había firmado un contrato con los bravos de Atlanta, le estaba yendo muy bien en el Springtrain, ya le habían garantizado, según nos comentó su agente, el puesto en la rotación después de las buenas aperturas que tuvo. Simplemente tenía que completar el Springtrain y lo iban a colocar como el quinto abridor de los bravos de Atlanta. Llega la pandemia, realmente no estaba listo ni física ni mentalmente al momento en el que se dio el vamos de nuevo con el equipo y decidieron ambas partes simplemente no arriesgarse y dejarlo así. Y Félix Hernández ni siquiera debutó en un juego oficial con los bravos de Atlanta. Este año se le presenta otra oportunidad con un equipo que en teoría no va a estar en la pelea, aunque el año pasado estuvo disputándose ahí el comodín en esa temporada corta y estuvo realmente cerca de la pelea. Llegó creo que hasta la última semana con algún tipo de oportunidad para clasificar los Orioles de Baltimore, pero en el que pareciera que no hay manera en que Félix Hernández no esté en esa rotación. ¿Cómo ven la situación de Félix y realmente creen que todavía tiene que poner más números para llegar al Salón de la Fama, por ejemplo? ¿Es esa una de las verdaderas razones o es eso una de las verdaderos razones para que Félix Hernández se enfoque aún más en esta temporada con los Orioles de Baltimore? ¿Es ese el objetivo más allá de competir o no? Fíjate, para responder las dos preguntas. La primera, a mí me parece el destino perfecto para Félix Hernández. Considero que él necesitaba a un equipo como los Orioles y los Orioles necesitaban a un lanzador como Félix Hernández. Félix ya tiene un año inactivo, necesitaba una organización en la que no tuviera la menor cantidad de competencia posible por a él meterse en la rotación y los Orioles, un equipo en reestructuración que no tiene la mayor cantidad de figuras ahí, las últimas dos que tenía la cambiaron los últimos dos años en Dylan Bondi y Alex Cobb y eso le va a permitir a Félix Hernández tener total libertad para meterse dentro de la rotación y Baltimore necesitaba un pitcher veterano que le diera la mayor cantidad de entradas durante la temporada para ellos no estar obligados a subir a sus prospectos. Ahora, con respecto a los números y el Salón de la Fama, yo creo que nos hemos dado cuenta a través de las últimas votaciones es que esas cantidades que te garantizaban el puesto para ir al Salón de la Fama ya no están así. Esos 500 honrones, las 300 victorias, los 3.000 ponches, ya eso no te abre la puerta de Cooperstown porque si no, Barry Bonds, más allá de todo lo que sabemos, Gary Sheffield y Kurt Schilling ya estuvieran en el Salón de la Fama. Entonces, yo creo que es otro tipo de mecanismo que se están utilizando ahora para votar para un Salón de la Fama y Félix podría estar en consideración porque tuvo 5 o 10 temporadas magníficas con los marineros, pero las últimas 3-4 no han sido lo suficientemente buenas como para uno decir, es un candidato fijo para ir al Salón de la Fama. Andrés, lo comentábamos ya en nuestro video previo cuando hablamos de las proyecciones de Fangraphs. Fangraphs le dio 0% a Baltimore de clasificar, lo comentamos ese día. Y a este equipo es el que llega Félix Hernández. ¿Cómo ves la situación de Félix con los orioles de Baltimore? Mira, Alejandro, yo lo veo en 50-50. El 50 favorable, que es lo que menciona César, de que es un equipo que no tiene ningún tipo de aspiraciones clasificatorias, como bien señaló Fangraphs. Y que además, pues no, su rotación es una rotación a Oriol en la que Félix no debería tener mayor problema. De hecho, si ingresamos en el depth chart de MLB.com, en la página oficial de los orioles, Félix Hernández ya aparece como segundo en ese orden detrás de John Mintz en la rotación del equipo de los orioles. Imagínate, estamos hablando de un pelotrón que firmó un contrato de ligas menores con limitación al campamento grande. Esto no quiere decir que Félix Hernández vaya a ser el segundo abridor. Eso dependerá del manager, por supuesto, pero ya MLB.com por lo general trata de rankearlos en la mejor posición posible, la más cercana, y ya Félix aparece de segundo detrás de John Mintz en ese orden. Ese es el lado positivo para Félix Hernández. No creo que tenga ningún tipo de problema en hacer la rotación con el equipo de los orioles de Baltimore. Creo que ni siquiera va a necesitar un sprinting espectacular, de mucho menos. Con que esté allí, con que se muestre saludable, creo que va a ser más que suficiente para que esté allí con el equipo grande. El gran problema para mí es que Félix Hernández firma en una división que es bastante ofensiva, como es el caso de la división este de la Liga Americana. Se va a tener que enfrentar mucho más, con mucha más frecuencia, a la torletería de los Yankees, a la torletería de los mismos azulejos de Toronto, una torletería de Boston. A pesar de que Boston no creo que sea un equipo realmente que tenga aspiraciones y nada, tiene debates sumamente peligrosos. Es una división bastante ofensiva en la que va a estar Félix Hernández, que viene de, para ser más preciso, César mencionaba justamente de lo mal que le había ido en sus últimas temporadas. Tiene una efectividad de 5.42, o dejó esa efectividad de 5.42 en sus últimas tres temporadas combinadas con los marineros de Seattle. Es un lanzador que ha venido recibiendo castigo. Evidentemente ya no es el mismo Félix de antes, es un lanzador de 34 años de edad, que tampoco es que sea una edad muy avanzada, pero en la que Félix lamentablemente ha demostrado que le ha costado perder esas millas en la recta, le ha costado que avance justamente el calendario. No ha sido el mismo caso quizá de, por ejemplo, un Justin Berlander, por llevarlo más allá, de que han seguido compitiendo y a un alto nivel, han seguido estando entre los mejores a pesar de avanzar la edad. Eso no es sencillo, no es tampoco sencillo el ajustarse a ya no ser un lanzador que puede dominar con poder, digámoslo así, a aprender a pichar, a buscar las esquinas. No todo, es mucho más fácil decirlo que, por supuesto, hacerlo. Y Félix ha tenido problemas a la hora de poder justamente tener éxito en esta nueva etapa de su carrera, veniendo de un año en el que, como decía César, estuvo inactivo. Realmente veo, no tengo duda, que Félix Hernández va a ser el equipo grande, pero mi pronóstico para lo que puede ser la temporada 2021 de Félix Hernández no es muy bueno en cuanto a números se refiere. Sí, exactamente. Lanzadores como Max Scherzer, por ejemplo, que sigue, a pesar de la edad, manteniéndose en un nivel bastante interesante y peleando siempre por el Zayong en la Liga Nacional. Así que, bueno, esos son los cinco casos que nombramos acá en la página web. Por supuesto, pueden ingresar y va a haber muchos más casos y muchos más equipos en los que hay venezolanos que se están jugando algo en la Liga de la Toronja y, por supuesto, ahí tienen el trabajo de Andrés Espinosa en SportsVenezuela.com. Antes de cerrar, muchachos, la noticia de la semana, ¿no? Tiene que ver con el expresidente y CEO de los marineros de Seattle, el señor Kevin Mather, quien, bueno, dijo una cantidad de cosas inapropiadas sobre diferentes personeros de los marineros de Seattle. Tuvo que renunciar, pero más allá de eso, destapó una olla que quizás va a afectar... Habló la caja de Pandora. Sí, quizás va a afectar incluso hasta las negociaciones con los peloteros a final de la campaña en cuanto al contrato o al acuerdo laboral que tienen que firmar después de esta campaña de 2021 porque prácticamente admitió lo que era un secreto a voces, que es que hay equipos que simplemente no quieren competir, sino se están fijando nada más en el aspecto económico y que simplemente retrasan la llegada de peloteros que ya están listos, que ya tienen el nivel para llegar a grandes ligas, simplemente como una decisión netamente económica y netamente de negocios, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Vamos a comenzar con César. Fíjate, Alejandro, yo no sé qué fue peor si lo que dijo Kevin Mahler que como tú bien lo hiciste en el resumen de sus declaraciones era un secreto a voces que todos lo sabíamos más allá que él tuvo el valor o la tontería de decirlo públicamente o las acciones que tienen los marineros después como por ejemplo Jerry Di Poto que es el gerente general del equipo sale diciendo que las declaraciones de Mahler no vienen, no son compartidas dentro de la organización. Si no son compartidas ¿cómo es que ese señor seguía trabajando? Porque en todas las acciones que hablaba eran con respecto a 2020 que Jerry Kelly no recibió el ascenso porque querían tener más años en control en 2020. O sea, eso no fue ayer. Entonces, si la organización de los marineros no comparte esas declaraciones ¿por qué ese señor seguía trabajando? ¿O por qué en su momento Jerry Di Poto dijo no, yo no estoy de acuerdo con lo que ese señor está haciendo? Es sencillamente algo que pareciera que tienen o que toman por tontos a los fanáticos a los periodistas y a los propios peloteros están actuando sobre las reglas porque el acuerdo laboral te lo permite entonces no tengas este tipo de comunicados porque estás tomándole el pelo a personas que saben bien cómo no actúan no solamente los marineros sino todas las organizaciones los Yankees lo hicieron con Gleyber Torres los Bravos lo hicieron con Ronald Acuña los Cachorros lo hicieron con Chris Bryan y esto es algo que lo hacen todas las organizaciones no hace falta que tengan este tipo de acciones que lo tenían que despedir por supuesto porque es una decisión organizacional que afecta a tu imagen pero después no le tomes el pelo a las grandes ligas de esa forma sí, además se me faltó apuntar en la introducción que él también es porque entiendo que todavía lo es dueño minoritario del equipo tiene una pequeña fracción y obviamente tiene algún tipo de voz en los planes que se hacían ahí o que se bueno que se siguen haciendo por supuesto de cara a esta temporada y de cara al futuro de la organización Andrés Josh Jonathan decía en Twitter gracias al señor Mather porque sin quererlo o queriéndolo nos dio a nosotros la prueba en físico ahora sí tienen los pelos en la mano de que esto es lo que están haciendo las organizaciones de grandes ligas y están retrasando y dañando a su vez el espectáculo del béisbol porque en teoría nosotros también queremos ver a esas figuras jóvenes que ya están listas porque no están en grandes ligas vamos a verlos de una vez y ya están para jugar a ese nivel ¿cómo ves el futuro del béisbol en cuanto a esa relación entre equipos y peloteros porque por ejemplo yo veía hoy la rueda de prensa que fue ayer de Fernando Tatis y los padres de San Diego no llegaron a hacer eso nunca de hecho el año pasado o ni siquiera el año pasado en 2019 cuando debuta Tatis Eric Hosmer Manny Machado los líderes de ese clubhouse Ian Kinzler se metieron a la oficina de Preller y les dijeron mire Tatis y Chris Paddock que era un lanzador derecho los dos están para jugar en grandes ligas desde el primer día así que no estén inventando y los van a subir desde el primer día y eso hicieron los padres de San Diego pero no es la norma por lo general los equipos estaban haciendo eso aguantar los años de servicio para que comenzara ese cronómetro un poquito después y ellos tener un poquito más de control sobre el pelotero sin pagarles tanto ¿cómo ves el futuro en ese sentido? Sí, creo que es complicado Alejandro justamente hablar de qué medidas se pueden tomar a futuro quizá algún ajuste en cuanto al tema justamente de eso del servicio de los peloteros cuando empieza a correr ese tiempo de servicio no lo sé exactamente pero sí es un tema complejo que viene dando mucho de qué hablar desde hace tiempo recuerdo cuando Chris Bryant iba a debutar con los cachorros pasó algo similar que lo retuvieron en el caso de Ronald Acuña también lo bajaron en un inicio antes de finalmente de subirlo en lugar de que empezara una vez la campaña con ellos en ese momento en 2018 o sea ha pasado muchas oportunidades no es algo realmente nuevo simplemente eso cada vez se van revelando justamente más las intenciones de los equipos como la directiva ve cada cosa que se puede básicamente uno lo puede asumir pero igual cuando ya ves que te están mostrando justamente los pelos en la mano pues ya es ya es otra cosa entonces es un tema es un tema complejo tristemente no sé si tiene una solución por lo menos no pronta es un tema bastante bastante difícil y lo que sí me parece que es realmente triste es que siga Mayor Lee Béisbol en los últimos meses pues no ha sido nada bueno para Mayor Lee Béisbol entre el escándalo con lo de las acusas sexuales en varios empleados en los medios de Nueva York ahora esto con los marineros de Seattle y quién sabe que bueno obviamente lo de los astros que tampoco pasó hace mucho tiempo lo de los medias rojas también entonces cada vez hay más cosas aquella carta de los yankees en Nueva York que también hubo aquella disputa esos reportes o sea en fin en los últimos meses abarcando ya quizá el último año dos años o más en el caso de los astros que se remonta mucho más vamos a poner el último lustro por decirlo de alguna forma pues no han sido nada meses en muchas cosas no han sido buenos para las organizaciones como tal de las grandes ligas para su prestigio para su reputación muchas se han visto afectadas y obviamente queda la ventana abierta que qué otra cosa va a pasar ahora qué se va a revelar ahora qué va a pasar ahora con otras organizaciones también o con las mismas entonces en ese aspecto si bien el béisbol quizá no ha cambiado como tal o se sigue disfrutando de un buen béisbol en el terreno de juego creo que ese tipo de cosas que se están destapando en las organizaciones en las grandes ligas dejan muy mal parada la organización y en efecto vamos a ver qué se puede hacer no muy bien a la mente realmente en estos momentos qué puede hacer Mario Lee Béisbol más allá de en esos casos obviamente en el acoso sexual y ese tipo de cosas pues votarlos suspenderlos y básicamente erradicarlos del béisbol porque no merecen estar en una organización tan prestigiosa y en el caso por ejemplo de los marineros de Seattle pues también no está este personaje no está justamente en la organización evidentemente hay que sacarlos esa es una primera medida pero para prevenir este tipo de cosas pues obviamente hay que tomar también otras acciones que en este momento no sé cuáles son pero que tienen que llegar para limpiar un poco la reputación del juego y de las organizaciones Sí, hay que recordar como decía César esto está a ver los equipos están aprovechándose de algo que está en el acuerdo no es algo que esté fuera de lo que ellos pactaron hace años simplemente bueno los dueños encontraron la manera de cómo maxificar ese control que tienen sobre los peloteros por los que invierten desde que son algunos adolescentes de que vienen desde las academias en Latinoamérica por nombrar algún tipo de casos desde que son firmados desde la universidad para los norteamericanos o puertorriqueños o canadienses que son parte del draft y ellos encontraron la vuelta en ese acuerdo para poder mantener ese control un poquito más de tiempo y quizás pagar menos o quizás retrasar un poco más ese pago que sería inminente lo vimos con esos casos que comentaba César Bryant Torres Acuña entre otros que bueno pasaron por ese proceso y que hoy en día están establecidos claramente en Grandes Ligas así que bueno muchas gracias muchachos César Andrés por acompañarnos en esta emisión de Sports en directo por supuesto ustedes pueden dejar sus mensajes por acá sus comentarios que opinan de todos estos temas que hablamos de Carrasco de Sánchez de los venezolanos que están ahí en el limbo y podrían verse afectadas sus situaciones tanto en el roster de Grandes Ligas o su legado dentro del béisbol de las Grandes Ligas y además esta situación con los marineros de Seattle que destapa muchas cosas en el mundo del béisbol de Grandes Ligas así que bueno muchas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima edición de Sports en directo hasta la próxima Gracias por ver el video